Yajé Cuando yo escuché hablar del Yajé era por amigos eran hippies Entonces consumíamos drogas, alcohol, todas estas cosas y ellos contaban unas historias pues como locas y entonces me decían no, un amigo fue a tomar viaje al Amazonas y quedó loco y nunca más volvió entonces teníamos esa idea de que como que era una droga y era algo muy fuerte Yo vengo de consumir droga cuando cuando tomé ese día me cambió radicalmente el mundo dejé el alcohol y las drogas de un solo golpe el cigarrillo todo me transformó la vida completamente en la forma de pensar, de sentir de vivir de vivir que es en lo que se enfoca la medicina normal sino no es una trilogía uno es alma es conciencia, es cuerpo y de esa manera es que sana el Yajé y pues me ha hecho infinitamente libre más de lo que yo llegué a pensar que podría ser un ser humano infinitamente feliz he encontrado unas personas maravillosas en este camino comenzando por los Taitas que son personas entregadas a ayudar a los demás llenas de muy buena voluntad que es algo muy extraño encontrar en las personas ya y ha sido una experiencia maravillosa maravillosa a raíz de mi cambio 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 la vida de mi familia cambio mi hogar muchas cosas cambiaron en mi vida pero cambiaron de una manera muy bonita y pues aprendí que pues que igual no hay que arrepentirse de lo que se hizo ni nada de esas cosas eso es parte de un proceso que llevamos todos y pues si no hubiera sido por ese proceso pues no hubiera llegado acá tampoco no estaría aquí con ustedes entonces eso a grosso modo es mi experiencia con el Yajé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!